Gracias por estar aquí. Esta es la primera campaña que hemos realizado en materia de riesgos psicosociales. Hemos elegido a un grupo de empresas que son empresas de servicios sociales sin alojamiento y quiero hacer un reconocimiento a la gran labor y al gran trabajo que están realizando estas empresas, un valor encomiable. He tenido el placer de poder trabajar junto con vosotros, algunos de vosotros, caras que veo aquí y verdaderamente nos habéis enseñado muchas cosas, ha habido una gran colaboración, entusiasmo, ilusión, ganas de hacer las cosas bien y entonces pues verdaderamente creo que el reto al que nos enfrentamos de aquí en adelante lo vamos a hacer muy bien en esta materia. Me voy a ceñir a este índice. Entonces, la coyuntura actual en la que nos encontramos, la que nos motivó para tomar la decisión de elegir este grupo de empresas de servicios sociales sin alojamiento ha sido este tipo de argumentos que la comunidad autónoma del País Vasco es cada vez más una sociedad de servicios que según el informe nuestro de siniestralidad resulta que en el sector servicio, teniendo en cuenta el índice de incidencia, el accidente de trabajo ha aumentado en un 2,4% y en Initinere un 3,2% en relación a los otros sectores que ha disminuido. Es un sector donde se aglutina el mayor número de trabajadores y se concentra el mayor número de riesgos ergonómicos y psicosociales. Si os acordáis, antes se ha hecho referencia, se hizo el estudio de mapa de riesgos por OSALAN en el año 2011 y se obtuvo el dato que es importante que ese 5% de las empresas seleccionadas, solamente ese 5% realizaba evaluación de riesgos psicosociales. Luego tenemos otro gran argumento que es la estrategia de seguridad y salud en el trabajo de la comunidad del País Vasco del gobierno vasco quien designa a OSALAN como impulsor de toda la prevención para conseguir la excelencia en las empresas vascas. Y ya por último deciros que en el plan de gestión de OSALAN una de las líneas maestras es promover las buenas prácticas y sobre todo la obligatoriedad que tiene el empresario en materia de riesgos psicosociales. Entonces, de todas las acciones que realiza nuestro grupo de trabajo, del grupo de psicosociales, pues decidimos organizar estas quintas jornadas que es lo que estamos haciendo ahora. Dicho esto, que es la situación actual, pues ahora paso a explicar cómo ha sido, digamos, el desarrollo, la relación de los hechos de la campaña. Entonces, en mayo del 2014, el grupo de psicosociales, que somos cuatro técnicos, un responsable, decidimos elegir las empresas de servicios sociales, pero importante, son sin alojamientos, son para personas mayores, son para personas de todas las edades que tienen alguna discapacidad física o psicosocial. Y el ámbito ha sido nuestra comunidad. Entonces, los objetivos que nos planteamos fueron obtener una foto, obtener una información básica de cómo se estaba gestionando la evaluación de riesgos en esta materia, en estas empresas. Quisimos revisar la documentación que la ley de prevención nuestra nos compete, que es el plan de prevención con la evaluación de riesgos, con la planificación preventiva, sobre todo si existían o no procedimientos de resolución y de prevención de conflictos. Y, bueno, otro objetivo era asesorar a las empresas. Para eso, luego os lo explicaremos, en el 2011 se elaboró una guía de prácticas o introducción a las prácticas en materia de riesgos psicosociales por OSALAN, que la fuimos entregando. Y el otro objetivo era lograr la mejora, la mejora de las posibles deficiencias que hubieran que se subsanaran. ¿Cómo se desarrolla la campaña? Pues nos diseñamos y planificamos la campaña con un trabajo de campo en el cual haríamos una entrevista personal de los técnicos de OSALAN con empresario técnico de prevención, del servicio de prevención que tuvieran, delegado de prevención o representante del trabajador. Elaboramos un cuestionario para la entrevista y luego rellenamos la actuación del técnico que en OSALAN se llama modelo S7. y con relación al objetivo era la entrega de la introducción a los riesgos organizativos. La segunda fase, tabulación de datos en base de datos, explotación estadística. Y la tercera fase, un informe genial con conclusiones y con unas propuestas a futuro. Tiempo, 19 de noviembre empezamos, que es cuando se enviaron todas las cartas a todas las empresas y terminamos el 6 de noviembre con la última visita al centro. ¿Qué alcance y qué ámbito tiene? El alcance fueron todo este grupo, listado de empresas, ateniéndonos al Código Nacional de Actividades, CENAES 8811 y 8812, y el ámbito, los tres territorios de la comunidad del País Vasco, en esta proporcionalidad que lo podéis ver ahí, 24, 49, 39. Y luego, esto sí que quiero incidir, porque quiero que tengáis una foto rápida de en qué consisten estas empresas. Son empresas que casi todas tienen concierto económico con diputaciones y ayuntamiento. Son empresas pequeñitas, pymes, micropymes, la selección fue de no más de cinco trabajadores. Es un colectivo que está muy sensibilizado a todos los riesgos psicosociales. Su función es ayudar a la autonomía, o sea, su función es prestar cuidados, ayudar a la autonomía del usuario y ayudar a su bienestar. Que son empresas feminizadas con un 72% y que los servicios que prestan, que son muchísimos, pero a los que nosotros nos dirigimos, fueron a la ayuda a domicilio, a los centros de día y a la rehabilitación psicosocial. En física, psicosocial, terapia ocupacional, talleres ocupacionales también, vimos. Y el perfil del trabajador, trabajadora, mayoritariamente eran auxiliares a domicilio, auxiliares de geriatría, cuidadoras, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, o sea, un montón de profesionales increíbles además. Luego, la información que extraímos, pues bueno, lo que es la parte estadística, que fueron en total 100, la selección fue mayor, pero al final se nos redujo a 112 encuestas en esta proporcionalidad. Luego, ya os he dicho antes, predominan las mujeres sobre los hombres, en un 72%, sector feminizado. Y luego, ¿cómo trabajan? Se trabaja a turnos y ¿cómo se distribuyen por empresas? Pues los tres turnos tienen el 28% de las empresas, mañana y tarde el 55% y exclusivo mañana un 47%, tarde 29% y noche el 12%. Aquí, lo importante, que era el dato importante que nosotros queríamos saber, era que si se estaban realizando evaluaciones de reglas psicosociales y en qué porcentaje, pues en un 61%. O sea, bien, vamos mejorando. Entonces, ¿qué metodología se está utilizando? Pues el FS-SICO, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo y la segunda que se utiliza en cuanto a metodología cuantitativa es el ISTAS. En cuanto a metodología cualitativa, hay un 16% de las empresas que tienen la doble y este 16% utiliza entrevistas y grupos de discusión en un 7% y en un 9%. Y luego, ¿cuándo se realizan estas evaluaciones? Pues a partir del 2010 hay un incremento increíble y esto es debido a que es cuando verdaderamente empieza a haber una concienciación social y una sensibilización, tanto en medios como en comunicaciones de actos violentos, móviles, acosos laborales y demás. Y ya, deciros otro datito más, que la planificación preventiva, ¿cómo se hace? Pues bueno, en un 45% solamente se toman medidas en materia de riesgos psicosociales. O sea, sigue siendo nuestra hermana pequeña que vamos a hacer que crezca, ¿vale? Con relación al resto de especialidades, cómo se contempla la planificación de las demás, ¿no? En qué porcentaje. Luego, pues con relación a la formación específica, no el artículo 19, el 19 básico de formación básica en prevención laboral, no, sino la específica por puesto de trabajo y en materia de riesgos psicosociales, solamente se hace y se da formación en un 25% de las empresas que hemos encuestado, ¿verdad? Y luego, el dato este importante de participación y consulta de los delegados. No tenemos, no nos respondieron el 50% de la empresa, no tenemos datos. Y de ese otro 50% sí que consulta y que sí que participan los trabajadores en un 40%. O sea, esa obligatoriedad que tiene el empresario se cumple. Y luego, con relación a la información a los trabajadores, pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, ellos se prestan a rellenar las encuestas a tal y no se devuelven los resultados, ¿no? Y a continuación, en cuanto a los procedimientos y prevención de conflictos, existen, pero tanto formales como informales, en esta proporción. Y yo creo que el problema es que la finalidad, la utilidad que tiene el procedimiento, que es marcar el cauce para que cualquier conflicto se pueda resolver en tanto en cuanto se presente una denuncia, una reclamación o lo que sea, o sea, que esa es la vía para la cual se hace un protocolo, pues no se entiende o no se asume por la empresa y entonces, pues resultan unos procedimientos un poco cortapegas, ¿no? De este me gusta de aquí de educación que dice cosas bonitas, lo corto, lo pongo, lo pego, no. O sea, centrarnos en lo que es cada empresa, de qué disponemos, qué posibles causas podemos tener que nos llevaran a una denuncia y cómo la gestionamos, pues no está asumido por la empresa. Y luego, este dato sí que con relación al accidente de trabajo y a los incidentes, pues solamente hemos tenido 41 casos en estas encuestas y solo uno es un accidente de trabajo, que además ha sido por una agresión física. De eso luego ahora os contaré otra cosa. Y las conclusiones a las que llegamos, pues bueno, se ha visto claramente que existe una gran demanda en formación y formación por parte de empresarios trabajadores y técnicos de prevención para hacer las evaluaciones de calidad, uniendo todo lo que es la normativa, que se ajusten a la normativa actual a la cual están sometidos y por supuesto a la política de buenas prácticas. Se necesita que nos centremos un poquito más en los riesgos psicosociales en cuanto que se siguen tratando como hermanos pequeños en toda la prevención, en todas sus fases. No les dejamos crecer y verdaderamente tenemos que hacer ese esfuerzo. O sea, utilizar la acción preventiva, es decir, consolidarlos con el resto de las especialidades y ponerlos al mismo nivel. No pueden ser independientes las evaluaciones, tienen que ser unificadas, porque la empresa es toda una, las personas tomadas una, los conflictos, las tareas, los procedimientos de trabajo, y es todo, está integrado y nosotros todo el rato lo hacemos en compartimentos. Y luego, existe lo que os he contado antes, una falta de elaborar unos procedimientos a la carta para cada expresa y para cada colectivo de trabajadores y trabajadoras. Y luego, con relación al accidente de trabajo, pues se tratan, se pierden, se pierden los accidentes de trabajo, no se recogen, no se considera que tiene que ser un accidente de trabajo, cualquier factor psicosocial o cualquier riesgo psicosocial. Entonces, se trata como esa queja o reclamación o incidente y se solapa dentro de la enfermedad común, con lo cual se pierden muchísimos derechos, tanto en prevención como laborales. Y luego, las propuestas a seguir, ¿qué queremos hacer? Pues seguir con un seguimiento y evaluación de las empresas que hemos visitado y con las que hemos trabajado para ver qué grado de mejor ha habido detrás de esta campaña, si verdaderamente se han tomado medidas que mejoran la prevención en riesgos psicosociales. Y sobre todo, pues queremos crear un grupo centinela para detectar las patologías mentales a partir de la atención primaria, crear un registro de casos con problemática o con sesgos afectivos a través de la declaración de los médicos de atención primaria y de inspección médica. ¿Con esto qué hacemos? Que tenemos registrados los casos. Los casos se pueden individualizar y podemos incidir concretamente sobre qué medidas se pueden tomar, si procede o no a hacer informes y proteger toda la prevención que va detrás, todas las prestaciones y toda la normativa laboral que va detrás de todo ello. Es decir, es aplicar el derecho que tenemos con respecto a los asocientes de trabajo. Luego queremos crear talleres de discusión con agentes sociales y servicios de prevención y nosotros, nuestra organización, siempre apuesta por el conocimiento, el conocimiento de todas las organizaciones y las empresas en las que trabajamos. Cuanto mejor y mayor las conozcamos, su idiosincrasia, su cultura, sus procesos, todo, ¿qué hacemos? Tener ese conocimiento y poder aplicar medidas de seguridad, de prevención, que hagan que se minimicen cualquier tipo de riesgo. Y muchas gracias. Bueno, pues, tal como vamos de tiempo, me parece que es la hora de pasar al café y se ruega puntualidad en el retorno. Gracias.